Pal día en mi vuelo, quiero que prendan los blones y disparen mucho, balas al cielo, libertad pa' todos mis compañeros Pal día en mi vuelo, quiero que prendan los blones y disparen mucho, balas al cielo, libertad pa' todos mis compañeros Pal día en mi vuelo, quiero que prendan los blones y disparen mucho, balas al cielo, libertad pa' todos mis compañeros Parle en mi vuelo Quiero que prenda los blones y disparen mucho Balanzo al cielo Y libertad pa' tu mi compañero Libertad pa' tu mi compañero En la calle siempre buscando los ceros Andamos todos puros datos esteros Familia tranquila que parle a mi vuelo Estaremos todos bien sonando En la laustaro en 57 unidas también Conmigo cargamos la FN con todo el poder Besos pa'l cielo pa' todos los caídos En la calle caminamos con puro frío Somos bandidos la hemos vivido No como los giles malagradecidos Pasando un mambo de corazón Pa' todos los privados y toda la gente En la población llegaron los flightes De la nueva generación Y algún día me llego a morir Los malas nunca se olviden de mi Dibújenme todos los murales Porque menores eramos antisociales A los 15 en todos los penales Ahora andamos toditos en la calle Contando dinero Nos pesamos de cero Somos hijos completos Todos de menor Mambita te pido perdón Por todos esos errores Que me llevaron a esa prisión A esa prisión Pa'l día en mi vuelo Quiero que prendan los blones Disparen muchos balazos Balazos al cielo Libertad pa' tu mis compañero Libertad pa' tu mis compañero O pa'l día en mi vuelo Quiero que prendan los blones Disparen muchos balazos Que prendan los blones Libertad pa' tu mis compañero Dime lo que me indives Confluyen los controles El BMW Los planes de la nueva generación 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 ody bisschen Aquíartet